Mis amigos argentinos, estamos acá con el gran argentino, Aníbal Lave, que le va a hacer un saludo. Saluda a todos mis amigos argentinos que van a ver este video. ¿Ah, lo van a ver? Sí, sí, que lo van a ver. Entonces, haces un saludo oficial. ¿Ah, sí? ¿Me estás filmando? Sí, te estoy filmando, sin autorizaciones en nada. Bueno, estamos acá con la reina de esa... La reina de la Turandote. La Matos, la grande Turandote de esta producción. Acabamos de terminar el segundo acto. Bien, ¿y cómo te parece todo? Muy bien. Muy bien, ¿sí? Muy buena onda, hay de trabajo. Se siente esta mano de Caputo, se sienta, ¿no? Se siente. Sin Caputo, no habría de la ópera. Muy bien. Estaremos Caputo. Es Caputo. Estaremos Caputo. Espero no estar Caputo. Bueno, saludos a todos. Saludos a la Argentina.